¿Qué hay mi gente? Sonora querida, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Oigan, miren, andamos acá por el lado de la presa, porque nos han estado llegando muchos mensajes de gente preguntándonos cómo llegar al humedal de la sauceda. Miren, ahí está la presa de Leárdole Rodríguez, ahí van a ver el famoso letrero de Conagua. Miren, y pues aquí enfrente en la sauceda, aquí vamos a entrar a lo que es el parque de la sauceda. Está ahí medio escondidón el caminito para que más o menos vayan viendo. Miren, ahí está la figura que andan haciendo un artesano aquí de la Universidad de Sonora. Es una escultura que hicieron de un árbol muerto, miren, ahorita vamos a venir a verla. Entonces, miren, llegan aquí a lo que es el parque de la sauceda. Ahí está la entrada, esta es la entrada principal del parque de la sauceda. Y vamos a hacer aquí como que retornamos. Vamos a retornar y van a ver esa pequeña como, no sé si será para de camión o qué será, ese techito que está ahí. Pero, vamos, ahí está, pues aquí está la entrada, miren, creo que casi no se ve. Está la casetita esta y está el arbolón este, miren. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es darle hacia mano izquierda porque tenemos que hacer... Ay, estamos a los valles como una hermosilla. Entonces, tenemos que retornar hacia el lado, hacia el lado acá de la presa. Ahorita más o menos van a ir viendo, está medio, medio feíto el camino, ahorita hay mucho, mucho valles. Entonces, retornamos casi hasta acá, hasta la carretera. Y aquí vamos a tomar el caminito este. Ahorita nos vamos a topar ahí con... Aquí vamos pegados a la carretera, miren, que está pegado al cerro. Entonces, vamos a agarrar derecho y aquí va a ver, vamos a agarrar como hacia la izquierda ahorita. Está medio fea la subida ahorita, pero vamos a ver aquí. Aquí, miren, este arbolito chiquito, está medio secón aquí. Aquí la vamos a ver para arriba. Si se fijan, una parte no tiene como subida y vamos a ver esta subida que está aquí. Está bien bonito ahorita los paloverdes, ven como están amarillos totalmente. Entonces, vamos a agarrar este caminito. Ahí pueden ver el cerro La Cementera, que últimamente se dijo que lo iba a adquirir el... Miren que bonita sombra, que estaban ponidas una carnita asada. El cerro La Cementera, que se escuchó por ahí que el gobierno del estado lo iba a adquirir para hacerlo parte del proyecto este de la sauceda. Entonces, seguimos este caminito, se llama, no, vendría siendo hacia el lado poniente. Y ahí vamos a empezar a ver ya los letreritos aquí de, como dice ahí, bosque ribereño. Vean nomás que bonitos los paloverdes, totalmente amarillos. Vénganse con cuidado porque así está medio feíto. Miren que preciosura de árboles, vean, todo amarillo aquí. Entonces, aquí ya van a empezar a ver cómo cambia la vegetación. Se ve todo verde, pues por la humedad aquí del humedal. Ahí está un letrerito que dice, pescar y soltar. La especie de lovina negra está reservada exclusivamente para la pesca deportiva. Entonces te dice, pesca y devuélvelo, ¿no? Es una pesca deportiva. Aquí nos dan unas, algunas recomendaciones. Deje su carro en el estacionamiento. Utilice los senderos para llegar al humedal. No deje residuos. Ánimo, y aquí vamos a empezar ya a ver el humedal. Mira que preciosura. He traído gente para acá y me dicen, oye, no parece hermosillo aquí. Pues era parte, antes teníamos un chorro de agua en hermosillo. Inclusive, pues, se habla del pasado que por eso se fundó hermosillo aquí en esta parte. Ahí vemos, miren, patos. Un montón de especies de aves. Miren cómo hay patitos aquí. De todos colores y todos sabores. Entonces, miren, qué preciosura. En el palo verde es en medio del humedal. El humedal. Preciosas imágenes. Nos vamos a ir hasta el fondo para que puedan ver hasta allá. Y pues ya. Aquí ya pudieron ver cómo es que se llega al humedal. Aquí anda alguna gente pescando. Vean nada más qué preciosura de humedal. Está bueno, pero venirse a hacer el picnic aquí. Y ahí nos da la indicación, pues, que está prohibido nadar. Pues, son aguas que tienen muchas ramas, ¿no? Inclusive, en el pasado, pues, se ahogó mucha gente aquí. Como la ven. Y, pues, siempre. Siempre existe la cereza en el pastel, ¿no? Vean nada más el basurero que está ahí. Eso es lo que debemos de evitar. Es un espacio, como podrán ver ustedes. Hermoso. Que debemos de tenerlo para disfrutarlos todos. Y, sobre todo, para cuidarlo. Ahí estamos, amigos de zona querida. Ahí estamos pendientes. Un saludazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.